Nuestro amor Este amor nunca acabará Este amor no tendrá final Porque es un amor puro Y para mí es orgullo Ser parte de esta realidad Qué bello es sentir profundo En el pecho un amor amado Qué lindo es cuando platicamos Diciéndonos lo que soñamos Nuestro amor tiene algo especial Algo dulce al improvisar Los besos que nos damos Cuando nos abrazamos Haciéndonos promesas al amar Qué bello es sentir profundo En el pecho un amor amado Qué lindo es cuando platicamos Diciéndonos lo que soñamos Nuestro amor tiene algo especial Algo dulce al improvisar Los besos que nos damos Los besos que nos damos Cuando nos abrazamos Haciéndonos promesas al amar Haciéndonos promesas al amar Nuestro amor es especial Difícil de igualar Nuestro amor es especial Nuestro amor es especial Difícil de igualar Muchos podrán imitarlo Pero jamás podrán igualarlo Nuestro amor es especial Difícil de igualar Qué lindo es cuando platicamos Diciéndonos lo que soñamos Diciéndonos lo que soñamos Nuestro amor es especial Difícil de igualar Para mí es un orgullo Sentirme así siempre tuyo Nuestro amor es especial Difícil de igualar Este amor es especial Difícil, difícil de igualar Es una cosa linda Por cierto singular Difícil de igualar Cada vez que yo te veo Te quiero, te quiero más Difícil de igualar Siento tu amor amado Al estar junto a mi lado Difícil de igualar Nunca acabará Este amor no tendrá final Difícil de igualar Info träumen Fícil de igualar ум Divinas Música 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 B